Hola, bienvenido a Naughty Short, mi nombre es Ege y lo que acabas de observar, un incidente en un andamio provocado por la fuerza del tifón Leonrock que azotó con feroces ráfagas de viento y lluvias intensas a la isla de Hong Kong. Desde el centro de negocios hasta los distritos de lujo se vieron vacíos después del aviso del observatorio meteorológico que advirtió acerca de lo que se venía sobre la isla. A continuación te mostraré los videos que se compartieron en las redes sociales y te daré los detalles del terrible incidente, pero antes de comenzar por favor apóyame con tu poderosísimo like y suscríbete ahora para mantenerte bien informado. ¡Suscríbete al canal! Vaya que ha sido un año muy difícil para China a consecuencia de los tifones, Leonrock es el número 17 en afectar al país durante este 2021. En esta ocasión en Hong Kong los feroces vientos y las intensas lluvias provocaron que se cerraran comercios, oficinas y escuelas, además se registraron tres deslizamientos de tierra, 165 informes de árboles caídos, dos zonas inundadas y 121 habitantes tuvieron que refugiarse en albergues temporales. El incidente más aparatoso durante el inicio de la tormenta fue el del colapso de un andamio en una zona exclusiva de la ciudad. Y ya está en las clavias, ya que están en la zona exclusiva de la ciudad. También en la zona exclusiva de la ciudad. La ciudad está en la zona exclusiva de la ciudad. De acuerdo con la prensa local, este incidente provocó la lamentable pérdida de una mujer que trabajaba en el andamio de 30 pisos construido con bambú. Siete albañiles estaban trabajando en el andamio cuando las ráfagas del tifón se desataron sobre la zona de rascacielos en Happy Valley. Además, dos vehículos quedaron atrapados, aunque sus tripulantes lograron ser rescatados sin lesiones graves. El observatorio meteorológico fue fuertemente criticado por no haber emitido una alerta más temprana, pero al parecer este tifón se intensificó repentinamente antes de acercarse a la costa. Si bien antes las advertencias por tifones en Hong Kong eran raras durante octubre, se han ido incrementando durante la última década. Muestra de que algo serio está pasando con el clima en el planeta. En este canal llevamos casi un año observando los fenómenos meteorológicos extremos y todos los días han ocurrido cosas extraordinarias con el clima, tal como lo advirtiera la ONU en febrero de este año. ¿Tú también has notado este cambio acelerado? Déjame saber tu opinión en los comentarios y si te gustó el reporte dale like al video y ayúdame a compartirlo. Muchas gracias por acompañarme un día más, nos vemos mañana con más información. Chau chau.